Ya le empezaron el aeropucia El aeropucia Pe arriba Vamos ala Teachar el aeropucia ¿Hanla y? Sí ¿Se acuerdan de no? Ha ha ¿Se acuerdan de no? ¿Se acuerdan de no? Se acuerdan de no. 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 Paz. Se acuerdan de no. ¿Cómo te abrimos? ¿Cómo te abrimos? ¡Oh! ¡Oh! Espere, 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 espere ¡Almao! ¡Listo! ¡Sí! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espere! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!